Hola, pensé hacer un video en español porque tengo muchos suscriptores que hablan español. En este video voy a contar cómo yo me hice músico y en qué trabajo hoy día. Voy a contar también por qué he estudiado español. He crecido rodeada de música. Empecé mis estudios de violín y piano cuando empecé la escuela con seis años. Más tarde toqué también otros instrumentos como la guitarra y la flauta dulce. Fui al colegio en una clase especial donde tuvimos más clases de música que los demás. Cuando tenía 13 a 15 años, participé en dos grupos de rock como cantante y guitarrista, grupo de flautas dulces, en la orquestra y el corro de la escuela, y fui también a las clases de violín y piano. Después del colegio, continué en un liceo de música u artes y me encontré con la música folclórica y también toqué en un grupo de blues y bossanova, al igual que en un grupo de la música antigua. Fui a clases de guitarra y toqué en un trío de piano y una orquesta de cámara juvenil. En la práctica, yo vivía en el colegio con todos estos grupos y toda esa música. Entré en la Academia Sibelius después de probar la segunda vez. Esta academia es la única universidad de música en Finlandia. Hoy día es parte de la Universidad de los Artes de Helsinki, que está formada de tres academias de artes. En la Academia Sibelius, estudié la música folclórica de Finlandia, pero también de Suecia, Irlanda y Cuba. Mis estudios incluyeron clases de violín clásica y corro de cámara. Al mismo tiempo, toqué el violín en un grupo de salsa y un grupo de la música irlandesa. Completé mi doctorado y mi tema fue combinar el toque de violín y el canto. En la Academia Sibelius, tuvimos un visitante de Cuba que se llamaba Tomás Jimeno Díaz. Participé en sus clases de la percusión cubana por dos años. Viajé a Cuba en 1990 y por eso quise estudiar un poco el idioma español. Estudié de forma autodidacta y hablaba también con los cubanos aquí en Finlandia. Amo la música y el baile cubano y también por eso quise aprender español para aprender más sobre la cultura cubana. Durante mis estudios, he presentado en varias ocasiones conciertos y festivales. Estuve en el grupo Loituma, el cual trabajó juntos en la Academia Sibelius por casi 10 años y luego 9 años más. Loituma es algo muy importante para mí y los miembros del grupo somos amigos todavía. Actualmente uso toda mi experiencia trabajando como profesora, artista y compositora. Me encanta ayudar a mis alumnos a percibir cosas diferentes y comprender su capacidad. Me gusta también presentar la música y causar emociones entre la audiencia. La música es mágica y no puedo imaginarme trabajando en ninguna otra rama. Para mí la música es como agua u oxígeno. No puedo imaginar la vida sin ella. Soy feliz porque mi música hace a otros sentirse felices. Y espero que pueda hacer música por mucho tiempo más. Esto es todo ahora. Voy a intentar hacer videos así de vez en cuando. Gracias por escuchar. Nos vemos. ¡Chaito! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!